Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia en la que la clave es determinar la hora de la muerte, porque se trata de un crimen aparentemente en un cuarto cerrado. Vamos a empezar esta historia junto a Lucila Fren, que tiene 21 años y comparte piso con su mejor amiga. En todo el día no ha tenido noticias de ella y sabe que tampoco ha ido a trabajar. Ninguna de las dos cosas es habitual, así que Lucila está un poco preocupada. Su nivel de preocupación roza el de alarma cuando llega a la fiesta de cumpleaños de la prima de su amiga y descubre no solo que no está allí, sino que nadie ha conseguido localizarla. Esta es la historia de Solange Gravenheimer y esto es Criminopatía. Es miércoles 10 de enero de 2007 y estamos en Buenos Aires, Argentina. Hoy celebran el cumpleaños de Valeria, que es la prima y amiga íntima de Solange, Sol. Hasta ahí llega Lucila Fren sobre las 10 de la noche. La fiesta empezaba a las 9, pero Lucila ha llegado más tarde porque estaba en casa de sus padres que tenían invitados. Lo extraño es que Sol no ha llegado. Lucila ha llamado a Sol al trabajo por la tarde, a las 2 y cuarto, y le han dicho que ahí no estaba. Le ha enviado un par de mensajes, el último diciéndole que se veían en la fiesta de Valeria, pero no los ha contestado. Valeria llama a Patricia, la madre de Solange, para preguntar si saben algo de ella. Patricia no sabe nada, de hecho también la ha llamado y no ha contestado. Patricia le cuenta a Valeria que Marcos, el hermano de Sol, igual. Ha estado llamando por la tarde, pero tampoco la ha localizado. El novio de Sol, Santiago, tampoco ha conseguido hablar con ella. Ninguna de las personas con las que van hablando ha podido localizar a Sol en todo el día. Valeria propone ir a casa de Sol para ver qué ha podido pasar. Lucila es la que vive con Sol, por lo que va con ellas, ya que tiene las llaves. Son 5, Lucila, Valeria, su hermana y un par de amigas más que deciden acompañar a Lucila hasta el apartamento que comparte con Solange. Lucila llama a Santiago, que es el chico con el que Solange hace un par de años que tiene una relación intermitente. Ahora están juntos, es decir, son novios, pero rompen a menudo. Lucila le dice a Santi que está preocupada por Solange y que le da miedo ir sola a casa, si se pueden ver allí. Santi, que ha estado cenando con sus padres para comentar un problema que tenían con una sirvienta en casa, le pide a su padre que le acerque hasta donde viven Solange y Lucila. Se encuentran todos frente al portal. Lucila lo abre. La entrada a su apartamento está en la planta baja al final de un pasillo. Lucila abre esta segunda puerta y al hacerlo oyen sonar un despertador. Lucila lo reconoce, es el de Solange. Son pasadas las 10 y media de la noche. El despertador suena en la planta superior, que es como un altillo al que se accede por una escalera de caracol. Lucila se fija en el teléfono fijo y ve que lo han desenchufado de la pared. Siente que alguien ha entrado en su casa y dice que no se anima a subir, que le da miedo. Santiago sube las escaleras que van a la habitación de Sol. El novio grita desde arriba que Sol está tirada en el suelo y que hay mucha sangre. Lo que ocurre después es fruto de mucha controversia, así que no vamos a entrar todavía. Santiago sale del apartamento y llama a su padre, que se ha quedado en el coche, para que haga las llamadas que considere oportunas a la ambulancia, a la policía. La llamada a la policía se recibe a las 22.50. Valeria llama a la madre de Sol para decirle que ha pasado algo grave y que tiene que ir al apartamento de su hija urgentemente. Patricia, la madre de Sol, llega antes que la policía. Santi y su padre intentan evitar que suba, pero no lo consiguen. Cuando la policía llega, la encuentran llorando al lado del cuerpo de su hija que está boca abajo en el suelo junto a la cama. Santi contará que cuando la ve por primera vez ya tiene claro que está muerta, pero aún así la toca y la nota fría y dura. Su madre hace algo parecido, intenta levantarle una pierna y siente que está rígida. No cabe duda que no ha sido una muerte natural. La víctima, vestida con su ropa de dormir, unas bragas y una camiseta corta, está en el suelo. El colchón está lleno de sangre y claramente se ve que la han atacado cuando estaba en la cama y después la han tirado al suelo. Solange Gravenheimer Sus padres estaban divorciados, la madre está a casa de nuevo y la relación con su padre no era excelente porque creo que el hombre había tenido una vida amorosa un poco loca tras el divorcio de la madre. Pero trabajaba con él, aunque su interés laboral futuro, ella estaba convencida que iba a estar en otra parte. Su padre intentaba darle más responsabilidad y le hace ir a reuniones, encargarse de la recaudación y a ella no le gustaba mucho. Era la hija pequeña, su hermano mayor, Marcos, estaba de vacaciones en otra zona de Argentina cuando ocurre el crimen y llega a Buenos Aires sobre las seis de la mañana, unas cinco horas después de que llegue el forense de la policía. En la escena del crimen llama la atención que no hay ningún desorden más allá del que se presume normal en esa habitación. No hay cajones abiertos, ni han rebuscado en ninguna parte. No faltan objetos de valor. Sol lleva un reloj Cartier todavía puesto cuando la encuentran muerta y su teléfono móvil está cargándose en la mesita de noche. Si querían robar, no buscaban este tipo de objetos. Dinero tampoco, porque encuentran un buen fajo en una bota que es la recaudación del negocio del día anterior. Por lo que pueden observar en la escena, dado que lleva la ropa interior puesta, descartan también la agresión sexual. La entrada a la vivienda no estaba forzada y aunque tendrán que confirmarlo en la autopsia, creen que la víctima estaba dormida cuando la mataron. Lo creen por varias razones. La primera es que el despertador está sonando cuando han entrado en el piso. Solange lo tenía puesto a las 10 de la mañana. Ella entraba a trabajar pasadas las 11. Es un despertador analógico de esos cuadrados que no tiene función de repetición. Cuando bajas la pestañita de arriba, el despertador deja de sonar. Y si no la bajas, sigue sonando hasta que el reloj marca una hora distinta. Creo que puede sonar hasta una hora seguida. Este tipo de reloj, además, no distingue las 24 horas del día. Solo tiene 12 horas. Por tanto, si no la apagas, suena dos veces al día. Además, Sol no parece tener heridas defensivas en las manos, lo que hace pensar que la sorprendieron durmiendo. El cadáver lo han encontrado boca abajo, en el suelo, junto a la cama. Las sábanas están desplazadas como si las hubieran arrastrado al caer. No ha caído mientras la mataban. El colchón está empapado de sangre y la parte trasera de la camiseta también. Sin embargo, las heridas están en la parte delantera. Por la camiseta, el colchón y la almohada, está claro que ha estado tumbada boca arriba en la cama, sobre la sangre. Se ha ido desangrando así. Y después la han movido y la han tirado al suelo donde ha caído boca abajo. Toda la sangre que ha perdido la víctima ha salido mientras estaba sobre el colchón, que se ha empapado y ha empezado a agotear. La sangre cae sobre las tablas del suelo de madera, donde se cuela entre las rendijas para caer finalmente en el piso inferior, en la cocina. Encuentran sangre en una mesa y en un colador que está junto al fregadero y que ha salpicado en la pared. Un médico certifica la muerte de Solange porque los primeros que han llegado a la escena han llamado a una ambulancia, pero tienen que esperar a que llegue el forense de la policía para poder mover o tocar el cadáver. El subcomisario Eugenio Aranda es forense de la policía de Buenos Aires y llega a la escena a la una de la madrugada. Por tanto, ya es día 11 de enero. 26 horas atrás, a las 22.49 del 9 de enero, Sol envió el último mensaje a su novio, Santi. Le dijo que ya estaba en casa y que se iba a dormir. Justo antes había estado con él. Fumó un porro de marihuana antes de dormir. La colilla está en el cenicero de la mesita de noche. Se cambió de ropa, se puso la camiseta corta y una placa de descarga en la boca. Por tanto, cuando llega el forense, lleva como máximo 26 horas muerta, teniendo en cuenta el último mensaje que ha enviado. Las heridas todavía no las he descrito. Vamos a mover a la víctima. La han encontrado, como he dicho varias veces, boca abajo, con el brazo izquierdo flexionado y la cabeza ladeada a la izquierda. Con Eugenio Aranda, el forense le da la vuelta al cadáver. Aranda considera que gira rígida como una tabla. El rigor mortis se ha instalado en los músculos y él lo considera completo e irreductible. Y esto es muy importante, porque la palabrita irreductible les hará dar muchas vueltas y generará infinidad de confusiones. Observa que en el cuello tiene cuatro puñaladas. Aunque las heridas tienen sangre, puede ver también que tiene otro tipo de heridas, que son como unas líneas en el cuello. Por otro lado, en las sábanas, lejos de donde está el cerco de sangre, en la parte de abajo de la cama, hay una mancha de sangre que hace pensar que el asesino se limpió las manos con las sábanas. En el muslo de la víctima está la marca de la mano de su asesino, que la movió. Ha dejado huellas parciales con sangre, pero están corridas y no podrán hacer nada con ellas. El cadáver, además, tiene libideces fijadas en el vientre. Es otro dato que Aranda usará para determinar la hora de la muerte. Y eso significa que lleva muchas horas boca abajo en el suelo. Por otra parte, en la misma escena del crimen, en el tercer nivel de este apartamento, que es donde está la habitación de Lucila, en una canaleta, que es como una media tubería, una C invertida, encuentran un cuchillo tipo tramontina. Yo no tengo ni idea de qué tipo de cuchillo es y una búsqueda en Google me muestra imágenes del típico cuchillo que se usa para comer carne, con filo de sierra y mango de madera. Se lo llevan, pero tienen claro que no es el arma del crimen porque las heridas se han hecho con un cuchillo de un solo filo y sin sierra. Este cuchillo que encuentran tiene, además, el filo protegido con esparadrapo y creen que quizás era porque querían pintar el mango. En el laboratorio no detectan presencia de sangre y descartan que ésta sea el arma del crimen. Hay, no obstante, muchas cosas que no observan o que no se llevan de la escena del crimen, como el despertador que sonaba cuando encontraron el cuerpo de Solange. Después vamos a ellas. Lo que sí hacen es tomar muestras del sifón del baño para ver si hay restos de sangre y descartan que el agresor se haya lavado las manos allí. Y el fiscal también está presente en el levantamiento del cadáver. Interrogan a los que han encontrado el cuerpo de forma rápida, un primer interrogatorio, y ya encontramos las primeras contradicciones. Por un lado, Santiago asegura que ha subido solo a la escena del crimen y que ha visto él a Sol. Lucila no ha subido con él. Por otro lado, el fiscal pide a Lucila que suba a la habitación para que indique qué puede faltar o si hay cosas fuera de lugar y ella, cuando sube, dice que le ha impactado mucho ver a Sol boca abajo en el suelo. En el momento en que lo dice, ya le han dado la vuelta a Sol. Y el fiscal se sorprende porque ha entendido que Lucila no había subido. Ella explicará que sí, que subió cuando se fue Santi. Santi, de hecho, sale a llamar a su padre y cuenta, en este primer interrogatorio in situ, que Lucila estaba abajo en la cocina y que se ha cruzado con Valeria en el pasillo fuera del apartamento. Valeria, sin embargo, ha declarado que ella estaba en el coche cuando todo esto estaba ocurriendo y que no se ha cruzado con Santi. Por tanto, es cierto que todos incurren en contradicciones, que es súper normal teniendo en cuenta lo que acaban de encontrarse. Pero al fiscal le llaman la atención las de Lucila, cosa que también me parece normal teniendo en cuenta que la puerta no estaba forzada y Lucila es la compañera de casa de Sol. Ella explica que se ha marchado a las 7.30 de la mañana a trabajar, que ha llegado al trabajo sobre las 8.30 y que cuando se ha marchado de casa, Sol todavía dormía. Y, por supuesto, confirmarán que a las 7.39 ha llegado al trabajo y ha estado todo el día allí. Sin embargo, el fiscal tiene algo más en contra de Lucila, ya desde un primer momento, porque para Eugenio Aranda, que es quien examina el cadáver in situ, la hora de la muerte se sitúa entre la una de la madrugada y las diez de la mañana del 10 de enero de 2007. Es decir, para él hace entre 18 y 24 horas que está muerta. Y en esa horquilla, gran parte del tiempo, Lucila estuvo en la casa. Vamos a la autopsia. Consideran que la causa de la muerte es asfixia combinada con hipovolemia. Se desangró a la vez que se asfixiaba o la asfixiaban, porque sobre esto, y no será lo único, vamos a tener controversia. Como han observado en la escena, Sol tiene cuatro puñaladas profundas en el cuello. Una atraviesa músculo, pero las otras tres son muy graves, ya que seccionan la tráquea, la carótida, y una de ellas penetra en el pulmón. Además de las heridas punzantes, tiene otras heridas que, como decía, tampoco van a poner de acuerdo a los expertos. En su primera inspección en la escena, Aranda cree que son heridas producidas por el lomo de un cuchillo, la parte que no corta, hechas con presión, apretando el cuchillo. Pero una vez limpia de sangre y viendo bien las heridas, para los médicos que realizan la autopsia, son marcas de estrangulamiento. Además, tiene heridas en la nariz y el interior de los labios, y eso es producto de haberle presionado la boca y la nariz. Lo más posible es que lo hayan hecho con una mano, porque la presión, por ejemplo, contra una almohada podría dañar la nariz, pero es más difícil hacer este tipo de heridas en la boca. Cuando la mataron, llevaba puesta su férula de descarga en los dientes. Por tanto, es otro claro indicio de que estaba durmiendo. Por otro lado, Sol tiene la vejiga vacía. Acababa de orinar cuando murió. Y atención, esto me parece muy fuerte. No saben si es porque acababa de ir al baño, es decir, hacía muy poquito que estaba durmiendo, o se había despertado a medianoche para ir al baño, o porque durante la muerte, con la asfixia, se relajaron los esfínteres. Esto es habitual. Y es un grave error de la investigación porque dicen que dudan sobre una cosa o otra porque no miraron si había orina en la cama, en la ropa interior. No tienen ni idea. ¿Qué más no saben? Un montón de cosas. Ya veréis. Observan que no tiene heridas defensivas, salvo una uña rota que encajaría con haberse intentado deshacer de algo que la estrangulaba. Hay un detalle más que observan en la autopsia y que será un elemento importante en esta investigación. Imprescindible para algunos, una tontería para otros. Se trata de una marca que el cadáver tiene en el muslo. Tiene la forma de un mechero y la deducción es que este mechero estuvo debajo del cuerpo durante horas. Sin embargo, de la escena del crimen no han recogido ningún mechero. Y esta es otra de las muchas controversias de este caso. No lo han visto en las fotos, no lo han encontrado en la escena. Unos opinan que el mechero se perdió por descuido de los criminalistas, que incluso a alguien pudo haberle gustado y se lo llevó. Y otros dicen que es porque el asesino volvió a por su mechero. Uno de los elementos que se usa para establecer cuánto tiempo tiene un cadáver son las libideces. Hemos hablado ya de ello en algún episodio. Las libideces son unas manchas rojizas en distintas zonas del cuerpo que se producen cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de circular y por el efecto de la gravedad va bajando hacia el suelo. Y por tanto se acumula en las zonas del cuerpo que están más bajas y que no tienen presión. Si el cuerpo está boca abajo, las libideces probablemente estarán en la parte de la pierna que menos toca el suelo, en la barriga. En ese caso estamos hablando de un mechero que ha estado ejerciendo presión y por tanto ha dejado una marca blanca. La sangre se ha acumulado a su lado y ha dejado la marca del mechero. Las libideces necesitan unas cuantas horas para quedar fijadas. No me preguntéis cuántas porque precisamente en este episodio lo que veremos es que los médicos no se ponen de acuerdo en cuántas horas son. Así que digamos que entre 10 y 18 que es la horquilla con la que ellos trabajan. Cómo murió lo podía ver cualquiera a simple vista, puñaladas en el cuello. Pero el dato más importante que necesitan es confirmar la hora de la muerte, reducir esta horquilla de tiempo lo máximo posible. Porque dependiendo de la hora, su compañera de piso Lucila estaba o no estaba en casa con ella. Hay varios datos que se estudian para determinar la hora de la muerte. El más fiable es la temperatura. Se usa una fórmula para restar la temperatura interna del cadáver a la temperatura normal de una persona viva, teniendo en cuenta la temperatura ambiente. Es una fórmula. Con el resultado que se obtiene se puede saber cuánto tiempo lleva muerta una persona. En 2007 no se toma la temperatura porque no es obligatorio hacerlo. Y en caso de hacerlo es algo que tiene que hacerse cuando encuentran el cadáver, antes de meterle en la nevera de la morgue, en la autopsia ya no puede hacerse. Otro dato importante es el nivel de rigor mortis. Ya hemos visto que Aranda lo tiene en cuenta. Primero los músculos se ponen rígidos hasta que impiden que las articulaciones se muevan y pasado un tiempo de rigidez máxima empieza a perderse. El tercer elemento clave para determinar la hora de la muerte son las libideces. La conclusión de los médicos que hacen la autopsia es que la hora de la muerte se sitúa entre 24 y 36 horas antes de que ellos vean el cuerpo, que es las 5 de la tarde. Por tanto, 24 horas serían las 5 de la tarde del día anterior, es decir, 6 horas antes de que sus amigos hallaran el cadáver. Y, como muy pronto, las 5 de la madrugada, dicen. Bien, ¿cómo llegan a esa conclusión? Por el nivel de rigor mortis con el que se encuentran a la víctima en la mesa de autopsia. La rigidez ya está desapareciendo. Se aprecia también en las fotos. Aunque todavía tiene la mandíbula dura, por ejemplo, al principio de la autopsia no le pueden abrir la boca, las articulaciones de los brazos y las piernas ya se mueven fácilmente. El rigor mortis empieza a desaparecer entre las 24 y las 36 horas de la muerte, y por eso es esta la data de muerte que dan. Durante la autopsia también toman una muestra del humor vítreo. Es algo del ojo. Parece que puede proporcionar un resultado bastante preciso del tiempo que lleva una persona muerta. Pero, os adelanto que esta prueba está contaminada o que hay un problema con el análisis, porque el resultado que arroja es claramente incorrecto, ya que indica que Solange lleva 70 horas muerta, cuando todo el mundo sabe que siguió viva hasta muchas horas después. La principal sospechosa, pues, es Lucila. El entorno de Sol dice que las chicas no tenían ningún problema grave, aunque era verdad que Sol estaba un poco quemada con la convivencia y que tenía ganas de que terminara el contrato para irse a vivir sola. Por un lado, parece que estaba en un momento vital en el que ya se atrevía a dar el paso de vivir sola, y, por otro, la convivencia con Luli se estaba haciendo complicada porque era más desordenada que Sol, la despertaba por las mañanas cuando pasaba por su habitación, usaba su desodorante, su ropa, o se encontraba con sus amigas ocupando su cama para ver la tele. Pero no parece nada que la estuvieran ni siquiera enfadadas. Junto con otro grupo de amigas están planificando un viaje a Brasil en febrero. Pero la actitud de Lucila acaba pareciendo sospechosa a todo el entorno. Para empezar, la noche en la que encuentran el cadáver, Valeria se sorprende, una vez, ya saben lo que ha pasado, que de camino hacia allí, Lucila les contó que la noche anterior, Sol había tenido un altercado con una mucama, que es una sirvienta, en la casa de su novio, Santi. Después, todos dicen que la actitud de Lucila en la escena fue la más rara de todos, que todos estaban rotos por el dolor y que optaron por el silencio. Pero que Lucila pasaba de llorar a elaborar teorías sobre lo que podía haber ocurrido. La describen como un ruido constante. Unos días después del crimen, el fiscal pide a los que estuvieron presentes en el hallazgo del cadáver que participen de la reconstrucción. Está toda grabada y se pudo ver en televisión. Lucila llora muchísimo cuando cuenta cómo entró, cómo subió, cómo ve a Sol. Parece que la impresiona ver a alguien tirado en el suelo en la misma posición en la que encontraron a su amiga. Después, a petición de la policía, se sube en la espalda del gendarme que está haciendo de víctima y finge ahorcarla con un cable. Ella, mientras lo hace, llora y dice que no quiere hacerlo. Después anularán esta reconstrucción de los hechos como prueba contra ella, porque cuando la está haciendo es un atestigo y le hacen hacer cosas propias de una acusada sin que la hayan acusado ni haya presentado un abogado. Hay otra razón por la que Lucila podía haber querido matar a Sol, dicen. Por envidia de algo que había ocurrido unos meses antes. Con Pablo, que es el ex de Lucila. Pablo es una de las primeras personas a las que ama a Lucila la noche que encuentra muerta Sol y él declarará que Luli le dice que han matado a Sol y le pregunta si él ha tenido algo que ver. Pablo es un poco mayor que Lucila, 10 años creo, y han mantenido una relación durante dos años, pero él buscaba algo más serio que ella y acabaron rompiendo. Por otro lado, la relación de Santi y Sol, como ya he comentado, también está llena de altibajos. Y Pablo cuenta que un día habló un poco con Sol sobre sus rupturas. Él con Lucila y ella con Santi decidieron quedar para hablar más sobre este tema. Lucila lo sabía y se fue a dormir a casa de su abuela para que Sol pudiera cenar con Pablo y escuchar lo que él quisiera contarle sobre sus penas con Lucila. Pero él intentó algo con Sol. Y aquí hay varias versiones, claro. Sol contó que él se puso muy pesado y que ella tuvo que encerrarse en el baño porque pasó de pesado a violento. Y Pablo cuenta que surgió algo, que ambos se dieron cuenta y que decidieron no ir más allá por respeto a Lucila, que era ex de uno y amiga de la otra. Asegura que no hubo ni un beso. Después Sol le contó a Lucila lo que había pasado y ambas estaban enfadadas con él, una por la traición y la otra por el intento de abuso. Decidieron vengarse de Pablo y fueron a estropearle el coche. Le hicieron pintadas, se lo rellaron y le pincharon las ruedas. Por lo que decían las pintadas hechas con pintalabios, él no tuvo duda de quién se lo había hecho. Explica que quedaron con Lucila y ella aceptó pagar unas cuotas para compensar los daños en el coche, pero que Pablo, una vez acordadas estas cuotas, le dijo que no quería cobrarlas, que el coche era viejo y que de todos modos él no se había portado bien. A Pablo los investigadores le descartan, pero toda esta historia parece que refuerza la hipótesis de que fue Lucila que tenía envidia de su amiga. Otra persona de la que Lucila sospecha y de hecho es algo que según Valeria ya menciona antes de entrar en el apartamento y encontrar a Sol muerta es una mucama de la casa de Santi. Una mucama es una interna, una persona del servicio. Por lo visto, esta mujer de unos 40 años hace un tiempo que le habla a Santi de una forma que a él no le gusta. Le parece que se está insinuando. Por ejemplo, prepara algo de comida y le dice que lo ha hecho para él, que es el más guapo. Además, no era amable con Sol y Sol se había quejado varias veces sobre esta mucama porque Santi le tenía que abrir la puerta en lugar de hacerlo ella. Bien, pues lo último o casi lo último que hizo Sol en su vida fue pelearse con esta señora. Parece que la mujer iba a llevar comida al salón y se cruzó con Sol que quizás cogió algo de la bandeja. La causa no está clara, pero lo que cuenta Santi es que tuvo que separarlas porque se estaban tirando de los pelos. Sol se marchó a su casa y se lo contó a Lucila y Santi fue a buscar a su madre en un restaurante donde estaba cenando para pedirle que despidiera a esta mujer. Bien, parece que la investigan. Esa noche duerme en casa de la familia de Santi por lo que es fácil comprobar que no salió en toda la noche porque además hay una garita de seguridad en la entrada y el guarda no la vio salir. De todos modos, la interrogan y llegan a la conclusión de que es una persona con una capacidad intelectual demasiado baja para poder entrar sin dejar rastro y matar sin dejar ninguna pista. Un plan demasiado elaborado para alguien como ella, dicen. Dada la controversia entre los dos informes que hablan de la hora de la muerte, se celebra un plenario de forenses para debatir este tema. A este tipo de comités médicos en Argentina le llaman Ateneo. No ven el cuerpo, sino que leen los informes y ven las fotografías tomadas durante la autopsia y el levantamiento del cadáver. Un dato importante es que Eugenio Aranda, el primero que vio el cuerpo, aunque está citado en el Ateneo, no participa de toda la reunión porque tiene otros asuntos a los que atender. Todos insisten en que siempre tiene mayor credibilidad quien ha hecho la autopsia o ha visto en primer lugar el cuerpo porque es quien tiene la información directa, porque ha visto el cuerpo. Pero entre todos tratan de establecer la hora de la muerte porque es básica para saber si fue una hora en la que Lucila estaba en casa o no. Si estaba, no cabe duda de que fue ella y si no estaba, pues tendrán que buscar otro sospechoso. La clave de todo es que Aranda, el primero que observó el cuerpo en la escena, describió el rigor mortis como irreductible, que no se puede reducir. Pero, teniendo en cuenta el resultado de la autopsia, deducen que se le malinterpretó y quiso decir irreductible, es decir, dos palabras y más reductible, que no significa lo mismo. Y ahora es cuando os cuento cómo funciona esto del rigor mortis, que significa que los músculos se ponen duros. Empieza a ocurrir en cuanto alguien muere porque las células ya no hacen su trabajo y no transforman no sé qué en no sé cuántos y la consecuencia es que los músculos van endureciéndose. Pasa en todos los músculos al mismo ritmo. Lo que ocurre es que para que se note el endurecimiento en un músculo grande pues tiene que pasar más tiempo porque hay más volumen de músculo. Por tanto, donde primero se nota es en los músculos más pequeños que quedan rígidos por completo antes que los más grandes. La mandíbula y el cuello es de lo primero. Después afecta a los brazos y las piernas son lo último que se endurece por completo. Cuando el rigor llega a su punto máximo, los músculos están tan rígidos que las articulaciones no pueden moverse para doblar un brazo o una pierna. Es decir, con rigor mortis completo tienes que hacer tanta fuerza que o se rompen los tendones o a veces hasta el hueso. Eso es el rigor mortis irreductible que no se puede reducir. Sin embargo, hay un punto antes de eso en que el rigor mortis es completo pero reductible porque haciendo un poquito de fuerza todavía puedes doblar las articulaciones y aquí es donde viene el cacao de este caso porque nuestro experto ha dicho en la escena del crimen que el rigor mortis era completo e irreductible pero ahora este segundo informe dice que es difícilmente reductible es decir, completo pero reductible. Pero, como decía al principio, Aranda no está en esta reunión para defender su postura él llega al final cuando es el momento de la firma. Por tanto, teniendo en cuenta la conclusión a la que llegan sobre el rigor mortis consideran que cuando encontraron el cadáver no podía hacer 24 horas de su muerte y en cambio dicen que la muerte se produjo entre las 7 de la mañana y las 10 justo antes de que sonase el despertador que nadie paró y lo que no da ya tanto tiempo a Lucila de haberlo hecho porque recordemos que ella se va de casa a las 7 y media de la mañana. Dado que no han encontrado pruebas que demuestren que otra persona entró en el apartamento mientras Sol estaba ahí durmiendo acusan a Lucila de haber matado a su amiga. No la detienen, Lucila no va a la cárcel en ningún momento y mientras siguen discutiendo la hora de la muerte le hacen pruebas a Lucila para analizar su psicología y ver si es capaz de cometer un asesinato. La defensa de Lucila contrata un perito de la policía que la prensa define como médico legalista de la división de homicidios. Se llama Julio César Julián y firma un informe en el que determina que la hora de la muerte se produjo después de las 10 de la mañana lo que implica no solo que Lucila no estaba en la casa sino que otra persona habría pasado la mañana en la casa o habría vuelto al cabo de unas horas para tirar el cadáver al suelo porque este informe asegura que el cadáver estuvo varias horas boca arriba en la cama antes de que lo tiraran al suelo. Él establece que la muerte ocurrió entre las 12 y las 15 horas antes del primer examen forense que él fija a las 1 y 10 de la madrugada por tanto su ventana de tiempo es más reducida y excluye a Lucila es entre las 10 y 10 y las 13 y 10 tras muchos meses de pruebas y con gran parte de la prensa en contra en la que dicen que Lucila era bisexual y que estaba obsesionada con su amiga en noviembre de 2009 Lucila se marcha de Argentina algunos medios dicen que ha huido a Europa pero su abogado se encarga de explicar que no ha huido que no tiene ninguna restricción para viajar ni tiene el pasaporte retenido ni nada simplemente quiere alejarse del foco de la atención mediática y regresará cuando empiece el juicio y eso hace en junio de 2011 Lucila regresa a Argentina para enfrentarse al juicio en el que van a decidir si es la culpable de la muerte de su amiga como habéis visto pruebas lo que se dice pruebas no tienen ninguna no hay huellas dactilares no hay ADN pero hay varios elementos determinantes que podrían ayudar a decidir si es o no Lucila la asesina si por ejemplo deciden que el asesino era zurdo eso incluye a Lucila porque Lucila lo es y también depende la hora de la muerte pero aún así seguiríamos sin pruebas solo tendríamos indicios en el juicio discuten la salud mental de Lucila que no tiene ningún trastorno lo que defiende el fiscal apoyado por el perito de la familia es que de madrugada Lucila atacó a Sol que estaba de lado en la cama y antes de irse a trabajar pasadas unas cuantas horas la tiró al suelo intentan demostrar que Lucila no llamó al trabajo de Solange para preguntar por ella eso es lo que asegura Celeste la trabajadora de la empresa pero Lucila sí llamó está registrada en su factura telefónica y la llamada dura 12 segundos por lo que o Celeste se olvidó o Lucila habló con otra persona para Celeste la explicación es que quizás alguien llamó sin hablar pero en el caso que fuera Lucila que llamara sabiendo que está muerta podría tener sentido que lo hiciera porque se estaría fabricando una coartada por tanto esto tampoco prueba nada ni en un sentido ni en otro ahora vamos a las puñaladas veamos primero el resto de las heridas que son finas y podrían parecer marcas como decía de ahorcamiento unos defienden justo eso que es un ahorcamiento con un alambre o un cable y sin embargo otros dicen que es el filo de un cuchillo que no lo han apretado demasiado y para otros el canto del cuchillo que sí lo han apretado todos aceptan que la piel del surco de esta herida está apergaminada que es algo típico de la asfixia supongo que al constreñir se arruga la piel y es a lo que se refieren con apergaminada además dependiendo de con qué material lo hagas deja un dibujo en el surco de la piel como las ruedas de un coche sobre el barro menos evidente claro pero también deja huella para algunos mirando el dibujo que ha dejado se trata de un conjunto de alambres enrollados sobre sí mismos que a mí me suena como a cable pelado muchos alambres finitos uno de los forenses que practica la autopsia cuando testifica en el juicio declara que para él es un ahorcamiento realizado con un lazo fino no entra en describir el material en su momento lo desconcertó explica pero después de Solange tuvo un caso de un ahorcamiento con un lazo fino en el que no había duda de lo que había pasado y las marcas coincidían con lo que vio en Sol por lo que para él no hay duda de que se trata de un ahorcamiento y no de presión o cortes con un cuchillo y si no hay marcas en la parte detrás del cuello también puede implicar que era un ahorcamiento que no rodearon el cuello con el cable sino que tiraron solo de él con las manos desde atrás o puede ser que el propio pelo de la víctima la coleta evite que queden las marcas en la parte trasera pero como decía no se ponen de acuerdo ni qué es ni con qué lo hicieron en la autopsia de hecho observaron signos de asfixia mecánica como las uñas azuladas lo que indica falta de oxígeno y también tampoco igual porque este cable con el que la matan incluso podría haber sido el que usaron para atar la puerta del balcón que no cerraba bien porque no os lo he dicho pero en la habitación de Sol hay un balcón que no cierra bien y cuya puerta siempre está abierta y la policía decide cerrarlo con un cable en la escena del crimen si la estrangulan o no por tanto no determina que la asesina fuera o no fuera Lucila todo es una controversia en este juicio aunque la mayoría de expertos consideran que las heridas se produjeron con la víctima en la cama boca abajo o de lado y después le dieron la vuelta para dejar la boca arriba algunos piensan que no que la atacaron desde arriba ¿qué datos tenemos para determinar en qué posición estaba en la cama? uno de los agentes de criminalística que analizó la escena del crimen con posterioridad al día de los hechos explican que encontraron un pantalón corto con manchas de sangre que eran salpicaduras de alta velocidad que es la típica salpicadura que se produce cuando se saca el arma del crimen del cuerpo con fuerza y por inercia al sacar el arma pues salpica para este experto esto solo puede significar que la víctima estaba boca arriba cuando la mataron porque si no no tienes espacio para sacar el cuchillo no sabe dónde estaba el pantalón en el momento del crimen porque en las fotos del día de los hechos en las fotos de la escena del crimen se observa que este pantalón va cambiando de sitio posiblemente lo van chutando al pasar pues se hacen eso con un pantalón lleno de sangre como para encontrar el mechero sin embargo hay otro experto que opina que el ataque se inició con la víctima de lado sobre el lado derecho de su cuerpo se realizó con la mano izquierda y una vez iniciado el ataque la puso boca abajo la sábana estaba sobre el cuerpo el agresor sobre la víctima posiblemente ahorcajadas con lo que presionaba las sábanas que impedían que Solange moviera las manos por eso no tiene heridas defensivas creen que cuando movieron el cuerpo quedó momentáneamente con la cabeza colgando sobre el suelo y ahí fue donde se coló la sangre hacia la cocina en el viso inferior este experto cree que la movieron inmediatamente después de la muerte porque cinco minutos después empieza la coagulación y no habría goteado igual de todas creo que esta parece la hipótesis más lógica la víctima estaba de lado la atacan desde su izquierda y cuando muere la dejan boca abajo en la cama y al cabo de unos minutos le dan la vuelta y así se queda horas hasta que la tiran al suelo ahora bien de nuevo la clave es a qué hora ocurre todo esto voy a resumir los datos sobre la hora de la muerte porque al final es en lo que se basa todo el juicio tenemos en primer lugar al forense que examina el cadáver en la escena Aranda él sitúa la muerte entre la una de la madrugada y las diez de la mañana pero el informe de autopsia realizado por otros dos médicos que también ven el cadáver considera que la hora de la muerte es entre las cinco de la mañana y las cinco de la tarde dado que tenemos dos resultados diferentes convocan el ateneo médico que decide que el crimen se llevó a cabo entre las siete de la mañana y las trece lo que ya coloca Lucila fuera de la escena por otro lado tenemos el informe realizado a petición de la defensa que determina que la muerte sucedió entre las diez y diez y la una y diez que también deja a Lucila fuera de la escena y por último el perito contratado por la familia de Sol considera que la muerte ocurre unas veinticuatro horas antes sobre la una de la madrugada además la familia tiene un dato que le hace pensar que este punto es muy correcto que poco después de la una Sol ya no estaba viva porque la novia de su hermano la llamó le envió mensajes y Sol no contestó y ella nunca lo hubiera dejado sin responder todos explican por qué llegan a esa conclusión y todos cuentan con manuales de medicina cada médico usa un manual distinto y por lo visto en cada manual dan un tiempo diferente para el establecimiento del rigor mortis y de las libideces y a mí me sorprende que ninguno de ellos diga que por su propia experiencia saben que el tiempo era de tanto eso es lo que hace Aranda que dice que a estas alturas de su carrera ha visto unos cinco mil cadáveres Aranda en el juicio mantiene su primera versión entre dieciocho y veinticuatro horas antes de que él la examinara de hecho dice que es la única versión es lo primero que dijo y en eso se ha mantenido la defensa de Lucy Lafrent pide pues que le acusen de falso testimonio por haber declarado dos cosas diferentes él intenta explicarlo asegura que a pesar de que firmó la conclusión del Ateneo médico él no estaba de acuerdo con esa conclusión dice que de todos los médicos del Ateneo cada uno tenía una opinión distinta y que la hora que propusieron fue un consenso al que llegaron para dar una ventana de tiempo pues que se adaptara un poco a las opiniones de todos hicieron una especie de media asegura además que cuando estuvieron discutiendo sobre su primer informe él no estaba que llegó al Ateneo tarde porque tenía otras obligaciones que firmó el informe del Ateneo pero después fue a hacer una declaración jurada ante el fiscal para decir que no estaba de acuerdo con el consenso al que habían llegado pero de nuevo seguimos sin consenso y ya hemos visto que es imposible llegar a un acuerdo sobre la hora de la muerte hay otros elementos en los que tampoco se ponen de acuerdo como si el asesino era diestro o zurdo pero hay algunos elementos en los que sí hay consenso o que se discuten poco y en la sentencia quedan como no discutidos y a mí me parecen importantes todos aceptan que Solange presentaba libideces en dos zonas y fijadas de forma diferente por un lado tienen libideces ventrales en la parte de frente de los muslos que son las que se formaron cuando ya estaba en el suelo y esas están fijadas y tiene otras de las que no se habla en detalle en la autopsia pero que los técnicos de la autopsia sí recuerdan haber visto y que se observan en las fotos que estaban en la parte trasera del cuerpo tengo que decir que el forense de la defensa cuando le preguntan considera que eso no son libideces sino manchas de sangre externas pero en general parece que sí hay bastante consenso considera que estuvo en el colchón boca arriba unas cuantas horas para que se formaran esas libideces que no quedaron fijadas del todo y después la tiraron al suelo donde cayó boca abajo la cuestión es cuánto tiempo estuvo boca arriba en el colchón y si fue esa la posición en la que la mataron ahora vamos a eso la mayoría concuerda que si tiene libideces un poco fijadas es porque estuvo cuatro o cinco horas boca arriba en la cama mínimo lo que encajaría a la perfección con la hipótesis de Lucila la que la mata de madrugada tal como cree su familia queda toda la noche sobre el colchón boca arriba y por la mañana la tira al suelo donde pasa 16 horas hasta que la examina el forense porque para algunos las libideces quedan fijas entre las 10 y las 12 horas que es lo que dice por ejemplo el manual escrito por el español Gisberg-Kalabuch mientras que para otros es algo que ocurre a las 18 horas y claro estamos exactamente igual cuando la encuentran a la una de la madrugada con las libideces fijadas ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿10 horas? ¿18? y recordemos que tiene las libideces de cuando estuvo sobre la cama que dicen que como mínimo tardan cuatro horas en formarse por tanto hay que sumar ese tiempo al que estuvo en el suelo en el juicio muestran fotos que demuestran esto que tiene marcas en la espalda con rugosidades las arrugas de las sábanas que se marcaron en la piel y eso también indicaría que estuvo mucho tiempo boca arriba antes de que la tiraran al suelo en el juicio la defensa de Lucila alega que no se investigaron adecuadamente otras opciones que la puerta del balcón no cerraba bien queda más que demostrado porque la propia policía ata esa puerta con un cable y el tema es que justo al lado de su casa había otro edificio en obras al que se podía pasar fácilmente desde el balcón este que no cierra los obreros habían usado más de una vez esa entrada y la policía encuentra dicen pisadas unidireccionales hacia el balcón pero dentro de la habitación no hay pisadas y fuera esa noche estaba lloviendo por lo que a no ser que quien fuera se descalzara para entrar en la habitación se esperaría encontrar marcas de pisadas el fiscal alega que se investigó a los obreros pero la defensa dice que la investigación fue muy superficial y que precisamente hubo uno que no trabajó al día siguiente y que justo este era un hombre que había invitado a salir a sol y que ella había rechazado el perito de la defensa dice que el fiscal le prohibió investigar este obrero quien tiene que decidir el veredicto es un jurado formado por tres jueces por unanimidad deciden que Lucila Friend no es culpable de matar a Solange Grabenheimer la sentencia dice que una de las razones para no poder considerar culpable a Lucila Friend es la falta de acuerdo sobre la hora de la muerte y la falta de otras pruebas para Lucila por supuesto es un alivio y dice que está muy contenta y pide que no deje de investigarse este caso porque hay alguien que mató a Solange y que durante todo este tiempo ha estado viéndola desde su casa y riéndose de ella dice que le gustaría poder hablar con la familia de Solange que dice que entiende que están convencidos de que ha sido ella pero ella ahora con una sentencia en la mano lo sigue negando pide por ejemplo que se investigue dónde están las llaves de Solange que nunca fueron entregadas a la familia y que se investiguen otras opciones ella fue dando opciones a la familia por ejemplo hablaba de los obreros de la mucama de un chico de clase de teatro con el que una vez Solange se besó la familia de Solange por su parte apela la decisión del tribunal y tras el juicio Lucila regresa a Europa y en febrero de 2013 el tribunal de casación que es el que resuelve las apelaciones confirma la absolución de Lucila Fren y esta es la última diligencia que se realiza en este expediente podrían seguir investigando porque se ha cerrado sin culpable pero el fiscal y la familia de Solange consideran que ya se hizo todo lo necesario no creen posible otra vía de investigación y dado que no pueden juzgar a alguien dos veces por lo mismo no van más allá una duda que me queda a mí sobre esta hipótesis de alguien que entra por el balcón es el teléfono el teléfono desenchufado de la pared que es lo primero que ve Lucila al entrar en el apartamento está en la planta baja que es donde está la puerta de entrada pero si supuestamente el asesino entra por el balcón que está en la habitación de Sol que duerme en la cama y lo que hace este asesino que lo único que quiere es atacar a la víctima porque recordemos que en la habitación no falta nada pues decía lo que hace el asesino es jugársela yendo a la planta abajo a desconectar el teléfono cuando la víctima tiene el móvil cargándose en la mesita de noche ¿tiene algún sentido? En enero de 2023 tras 10 años de inactividad en este caso el caso prescribe no se hizo justicia pero la familia cree tener respuestas Lucila se quedó en Europa hoy en día tiene un hijo y parece que vive en Barcelona y este ha sido el caso de Solange Gravenheimer con un montón de médicos que parece imposible que no llegaron a un acuerdo y una investigación policial en la que no investigaron nada ni el chor con sangre ni si había orina en el colchón nada en fin nada más por hoy el próximo episodio es para el club de fans os podéis apuntar en criminopatia.com barra fans y podéis seguir criminopatia en las redes twitter instagram tiktok hasta la semana que viene criminopatas criminopatia es una serie producida por podium podcast escrita dirigida y presentada por clara tiscar diseño sonoro pablo sánchez editora jefa ana ribera editor creativo eugenio viñas producción ejecutiva lourdes moreno cazalla todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores jim y y Gracias por ver el video